Hola, ¿qué tal? Herrera sigue lo que había previsto. Cuando yo deje de ser presidente de Castilla y León, yo dejaré la vida política. Eso lo tengo absolutamente claro. Y se incorpora al Consejo Consultivo, una institución que se encarga de asesorar en derecho a las administraciones públicas. Este miércoles se ha reunido con su presidente y toma así el relevo de otros dos expresidentes que ya fueron consejeros natos y que al cumplir 70 años dejaron de serlo, Demetrio Madrid y José Constantino Nalda. El Consejo contará ahora con un presidente y tres consejeros, además de seis letrados. Su presidente reclamaba hace solo unos días más medios porque el consultivo asume también el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Asumimos la nueva carga de trabajo con dos letrados menos y con un presupuesto un 30% inferior. Creo que la situación actual es difícilmente sostenible en el tiempo. A partir de ahora, Herrera, que se despedía así de las Cortes el pasado mes de marzo... Lo mejor de Castilla y León está por llegar. Espero una Castilla y León sin duda alguna mejor. Forma parte de una institución encargada de emitir dictámenes jurídicamente fundamentados sobre asuntos que le consulte el Gobierno, las Cortes, las universidades o el Pleno de las entidades locales. Gracias. 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 Gracias.